No vale, juega, corre, rale. Fórmula 1, Fórmula 2 y 3. Y yo solo grabo bloc. ¿Esto qué es? No está mal, ¿eh? En principio me pasaste, dije, pero luego fui cogiendo las curvas. Y en el momento que me pasaste, dije... El casco azul está guapo, pero en verdad el gris es...